Waw miren que bonito se ven las nubes Buenos dias! Estamos desde aqui dentro del carrito que vamos a ver si podemos hacer un video a entregar a Juan Carlos y en este carrito tenemos a Don Jeremías hola muchachos, hola como estas? Está Don Carlitos Aquí está Daniel Ya se emborrachó y se durmió Esta Verónica Esta es Celita Hola Yancita Nexys Cuáncito Ya se me olvidó el día aquí Agua Agua Muchachos Ay, bailen esa música A ver, a ver que no baila ¿Por qué no hacemos raro? A ver que no baila Victoria Bájame un poquito de frío Vájame con las sombras Mejoré por dengan con burlки You can't do it You can't do it You can't help me happy That's you Amount Amount ¡Celida! ¡Celida! ¡Me rompieron locos los muchachos! ¡Con Carlos! ¡Y agua! ¡Huga! ¡Cuál es! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas! ¡Gracias! Bueno muchachos, vamos de aquí de East Boston rumbo a Chelsea, aquí vamos ahorita a cruzar la dirección de East Boston y Chelsea. Todos aquellos que hayan estado por acá van a reconocer esta calle. Aquel puente que se ve allá, que se ve doble es el Tobin Bridge, famoso. Se ve en Río Lempa. Muy parecido al puente Lempa. Y el marco que trae la sal, miren, miren el marco. Esta es la marca Titanic. Iba a pasarla bien allá por el aeropuerto donde bajan los aviones y todo eso, a pasarla bien ahí. Pero lamentablemente no se pudo porque el viento que hacía era muy fuerte, entonces la grabación quedaba fatal. Por eso hemos subido el video para que ustedes sean testigos que no es mentira lo que estamos diciendo. Ojalá que les guste. Vamos a tratar de estar subiendo videos cada semana para que ahí se diviertan nuestras locuras. Entonces, bueno, esperamos su apoyo siempre. Muchachos, ¿quienes somos? Mi salvador contigo. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Compártanlo. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Especialmente, ¿no?